...en el mes de septiembre y que actualmente se encuentra en plena etapa de postproducción. El espectáculo lleva por título Soledad Villamil íntimo. Para intentar llegar a una conversación que ojalá pueda tener el mismo título que el espectáculo, vamos a conversar con la platense, sí, porque si bien no somos xenófobos, somos orgullosamente de esta ciudad como ella, Soledad Villamil. ¿Cómo andás, Soledad? Te saluda Sergio Marelli desde Radio Universidad de La Plata. Hola, Sergio. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Quise que empezáramos la conversación con la canción y el poema, porque es un poema que me conmueve mucho y que, recordemos, Idea Vilariño dedicó a Juan Carlos Sonetti, ¿no? Así es. Así es. Es parte de una serie de poemas que ella escribió durante la relación que tuvo con Onetti y que después agrupó y editó en un libro y es una poesía, bueno, como toda su poesía, de una fuerza tremenda y, bueno, que en este caso además tiene música de cita rosa y la verdad es que es una pequeña joya, ¿no?, esa canción. Bueno, y que supongo, ya que lo nombraste, debe haber llegado a tu vida en la voz de Alfredo Cita Rosa, ¿no? Seguro, claro que sí, 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 sí. En mi casa materna se escuchaba mucho a Cita Rosa, junto con, bueno, muchos de estos cantautores y escritores y poetas y músicos. Yo me crié en los años 70 y, bueno, Cita Rosa era una figura principal de ese repertorio y se escuchaba mucho en mi casa y, bueno, y de hecho después yo grabé no solo la canción y el poema, que es esta canción, sino que también grabé la chamarrita de una mailanta, amor en entredicho, hecho en vivo, pal que se va, bueno, la verdad es que fui incluyendo a lo largo del tiempo bastantes canciones de Cita Rosa. Volviendo a esta canción inaugural de esta conversación, una mujer que quiere morir de amor para que su amado sepa cuánto y cómo lo quería. Ah, pucha, impresionante, ¿no? ¿Cómo un hombre va a dejar a una mujer que es capaz de morir de amor por él? Y a su vez, ¿cómo una mujer va a morir de amor por un hombre que es capaz de dejarla, no? Sí, en realidad, en el caso de esta pareja entre Idéa Dilariño y Juan Carlos Zonetti, yo creo que los dos se amaron y se atormentaron mutuamente, ¿no? Por lo que se sabe y también por las cosas que ella dejó escritas y realmente fue una relación muy tormentosa, muy tormentosa de partes iguales, yo creo, mutuamente, ¿no? Porque los dos eran personas de un gran talento y también de una gran neurosis. Y yo creo que justamente hay casi también algo de revancha, digamos, en la letra de la canción y también de situación de, digamos, de ponderación de lo pasado, ¿no? De como, bueno, si yo pudiera hacerte entender cuánto te quise, sabrías, ¿no? Te enterarías de eso porque de alguna manera no te enteraste cuando tuvimos la relación. A mí de los poemas que Idéa Dilariño escribió Neti, el que me parece más terrible en su desnudez y en su fulgor, ella no, ¿no? Cuando hace el recuento, no viviremos juntos, no criaré tu hijo, ¿no? No deberé morir. Sí, termina, que es impresionante, ¿no? No me abrazarás nunca como esa noche. Nunca. Sí, 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 no, no, la verdad es que la fuerza de la poesía de Idéa Dilariño es una cosa estremecedora, estremecedora, muy tremenda, muy oscura, pero a su vez, digamos, de una potencia impresionante, impresionante. Yo soy una fan número uno de la obra de ella. ¿Y de Onetti también, che, te gusta? Y también de Onetti, sí, 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 me gusta. Bueno, es un escritor increíble, castillero, sí, sí, es un... La verdad es que han sido dos figuras impresionantes de las letras uruguayas. Bueno, hablános un poco de este nuevo disco que estás preparando, Soledad. Bueno, este disco es un disco que trae la novedad de tener un repertorio compuesto por canciones íntegramente mías, digamos, compuestas por mí. Que, bueno, yo empecé, digamos, esta etapa de cantante, digamos, con el primer disco que se llamaba Soledad Villamilcanta, que no tenía ningún tema propio. En el segundo, Morir de amor, que le puse Morir de amor por esta canción de la que estábamos hablando. En ese disco grabé dos canciones y en el último, en el anterior, el último que grabé, que se llama Canción de viaje, grabé cuatro canciones propias. Y, bueno, tenía canciones, tenía el material y venía, digamos, ya trabajando ya hace un tiempo sobre canciones y a la hora de hacer un nuevo disco le fui dando una vuelta, otra vuelta, buscando y de repente me encontré con un productor musical que se llamó Matías Chela, que es un querido amigo, además. Y él escuchó algunas canciones y me dijo, ¿por qué no hacemos un disco de canciones todas tuyas? Y, bueno, la verdad es que para mí fue un gran estímulo esa propuesta. Algunas son mías por completo, otras son compartidas. Y, bueno, ahí está el disco. Y veo que no tardó mucho en convencerte. No, no. Creo que era algo que yo también de alguna manera deseaba, ¿no? A veces necesitas de esos encuentros para que se pongan a la pelota a rodar. Porque, bueno, la verdad es que son tantos años de relación con la canción y de cantar canciones y de, digamos, y de estar tan inmersa en ese mundo que uno empieza, ¿no? De repente un poco más tímidamente a escribir y a poner ahí en el papel y a grabar alguna cosa y finalmente se encuentra que tiene ya un material. Y, bueno, ese es el caso de este disco que, además, tuve la suerte de poder grabarlo en vivo y de grabar un DVD con ese material. Así que salgo con todo. Salgo con disco, con DVD, con 12 canciones, de las cuales 11 son de autoría mía y, como te decía, algunas solas y otras compartidas. Y hay un solo tema que no es mío, que es una canción de Jorge Drexler, un inédito que me prestó para grabar. Así que, bueno, ahí estamos, con el disco ya en la gatera, terminando la mezcla, terminando también la edición del DVD. Lo grabamos en el Margarita Sirgo en abril, en el Teatro Margarita Sirgo, ahí en un formato circular, precioso. Y, bueno, ahí estamos ya con todo casi listo para salir en septiembre con el nuevo material. 11 temas propios. Es una jugada osada. No que nadie diga que Soledad Villamil no acepta las altas apuestas. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Pero creo que, bueno, en parte por eso también el tiempo que me tomé entre el último disco, que es el 2012 y este. Y, bueno, estoy contenta. Estoy contenta porque el que no arriesga no gana. Y la verdad es que poder darme este gusto y decir, bueno, acaban mis temas, acaban este puñado de canciones que, bueno, la verdad es que estoy muy orgullosa de... No te diría tanto, sí, por supuesto, del resultado, pero del proceso, ¿no? En realidad los discos son como el momento de un proceso que queda ahí cristalizado, que después el proceso continúa, pero bueno, quedó ahí en el tiempo registrado este momento. Y eso siempre está buenísimo para un artista, bueno, para mí. ¿Cuáles son los temas que más te atraen a la hora de escribir? Mira, es un disco variado en su temática y te diría que cualquier tema puede ser una buena excusa para una canción. Por supuesto que el amor, el desamor siempre son un tema interesante y que además genera enseguida mucha imaginería alrededor y ideas, ¿no? Pero en este... Porque además qué vida no está atravesada por el amor y el desamor, ¿no? Esa... eso nos... nos incluye a todos. Nos incluye a todos. Pero en este disco también hay otras temáticas. Hay algunos temas que escribí con Federico Olivera, que además es el padre de las hijas. Y con él escribimos, por ejemplo, una canción que se llama Pasan y que es una enumeración de todas las cosas que van pasando y que un poco tiene esto de mientras uno cree que va, ¿no es cierto?, avanzando y haciendo cosas y preocupado y de repente en realidad todo va pasando y a veces también es bueno, como dice la canción, sentarse a la ventana y ver un poco la vida pasar, ¿no? Esa, por ejemplo, es una. Después hay otra canción que se llama Temporada y que es un juego bastante humorístico entre esta nueva fiebre que tiene que ver con ver series sin parar y una relación amorosa. La canción empieza diciendo me gusta pensar lo nuestro como una serie en temporadas. La primera fue brillante, la segunda no pasaba nada. Y así va la canción haciendo ese juego. Después hay una canción sobre una niña migrante, por ejemplo, que se llama Niña africana. Y bueno, y así se va migranando. La verdad es que las temáticas son muy variadas y estoy muy contenta, estoy muy contenta. Es un sonido totalmente nuevo. Es una búsqueda completamente diferente. Que, nada, ahí estoy, poniéndola en breve a la consideración del que lo quiera escuchar. Quedémonos un poquito en esa afición tan adictiva que inspiró a una de tus canciones nuevas, las series. ¿Cuáles fueron las series que más te gustaron? Uy, bueno, qué sé yo, empezando por el Superagente 86. Y la verdad que, bueno, en su época, no acuerdo, la fascinación por Twin Peaks, por ejemplo. Y hablando siempre, bueno, de series así históricas, emblemáticas, y muchas veces, por supuesto, la mayoría que se hacen afuera, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de series de las que he participado. Por ejemplo, como Vulnerables o como Locas de Amor. Series que creo que de alguna manera trajeron algo diferente a la tele y que tenían así también como un estándar de calidad interesante. Y, bueno, y de lo más reciente, nada. Viste que, en realidad, además, la lista es tan larga. Claro. El tiempo es tan corto. No, es esa cosa de que, además, ahora cualquier situación social es, bueno, qué serie estás viendo y nunca falta el que aparece y te nombra una más. Sí, sí. O sea, te pone en la obligación de verla. Pero, bueno, de las que andan ahora, qué sé yo, bueno, Breaking Bad es como la madre, ¿no? Claro, sí, sí. Una serie espectacular. Sí. La precuela esta de Better Call Saul también. Ajá. Este, me gustan mucho las de la BBC también. Este, Sherlock o Happy Valley o, bueno. Y te ha pasado, Soledad, estar viendo una serie y decir, pero, ¿qué estoy haciendo con tantas cosas a las que podría estar dedicando mi tiempo? Pero, ¿a la vez no podés zafar de la tentación de verla? Es tremendo, es tremendo. Por eso te decía, es un virus del tiempo contemporáneo, ¿no? Es como que uno, realmente, sí, sí, sí. Y, además, están tan bien hechas que generan esa adicción, ¿no? Decís, bueno, uno más. Y son las cuatro de la mañana, bueno, no importa, uno más. Me acuerdo que pasó con 24, con esas series que transcurrían 24 horas. Y, bueno, y nada, y la verdad que, bueno, el año pasado hice una serie para DirecTV, buenísima, se llamó La Casa del Mar. Es un formato que es, yo creo que, además, hoy combina lo mejor del cine con la tele, ¿no? Sí. Porque se filma como tele, se escribe, se filma como cine, que lo que se escribe. Pero, a su vez, tienes la posibilidad de ir desarrollando mucho más los personajes, las situaciones, las historias, ¿no? Porque, bueno, son temporadas que te permiten, digamos, una película, si yo tenés una hora y media, dos horas, para contar un cuento. Pero acá es un cuento que lo vas entregando por capítulo y que te permite mucho más desarrollo. Soledad, si bien como actriz le das tu sello personal a todo lo que interpretás, uno tiene la idea de que en la música quizá hay menos mediación entre lo que sentís y lo que hacés, ¿no? El corazón directo a la voz, para decirlo de una, ¿no? Y es que, sí, cantar tiene algo muy desnudo, ¿no? Muy, muy esta cosa de que realmente hay una transmisión muy directa entre el contenido, entre la idea, lo que está contando la canción y lo que sale a través de la voz y de la música. Y además a mí me pasa que, digamos, si bien, como vos decís, siempre soy yo y cuando hago un personaje en una película o en un programa de tele o lo que fuere, siempre, por supuesto, que hay parte enorme de mí, pues está ahí. Pero en el caso de los discos y de los shows, es mi proyecto, digamos, ¿no? Es donde yo, bueno, ni hablar en este próximo disco, en donde además escribí las canciones, es como, realmente es donde yo, por lo menos en este momento, me estoy poniendo en primera persona, con lo cual yo creo que hay mucho, sí, hay mucho de mí, ¿no? Y tiene como la impronta en el sentido de que, mal o bien, lo que sale bien es culpa mía, lo que sale mal también. Este, ahí no me puedo quejar con nadie. Dije al comienzo que sos platense, ¿no? Sí. Esplayémonos un poco, ¿de qué barrio? Mira, en realidad es así, yo, a ver, estrictamente, y en el documento, soy de Buenos Aires porque mi madre, que estaba en La Plata, me vino a tener a Buenos Aires. Vivió un tiempo en la casa de sus padres, de mis abuelos, y tenía la obra social y me vino a tener, yo nací en Buenos Aires, pero en realidad, bueno, de mi nacimiento hasta los siete años vivía en La Plata. Y mi familia de La Plata, que era la familia de mi padre, estaba en la calle 13, 16, 17, que era la casa familiar, digamos, y la casa de mi abuela materna y de mis bisabuelos, y de mis bisabuelos que llegó de Italia, y era una casa que en sus comienzos era una manzana de algunas casas que eran todas de él, digamos, y que después estuvimos repartiendo en el resto de la familia. Este, así que es de esa zona. Y después, mis viejos, la casa que vivíamos era en la calle 22, 22 y 44. A ver, pregunta tremendamente comprometidora para un artista que va a venir a actuar a las cercanías de La Plata. ¿Equipo de La Plata por el que sientas mayor simpatía? ¿Vos querés que me gane el rollo de la otra casa? Y estudiante. Ay, bueno, no, no. En mi casa, pincharratas, es así, no, es hereditario, mirá. Ah, pero igual seguramente van ahí, tanto los de estudiantes como los de gimnasia, a verte este... Yo espero. Sí, seguramente así este sábado en el Teatro de Cámara de Citibel, donde ya has actuado. Sí, 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 un lugar precioso que tiene ahí Citibel, pequeñito, pero entrañable, que además tiene muy buen sonido y que siempre se genera un clima bárbaro. Y te vamos a despedir con, si dice de mí, con esa versión hermosa que hiciste. Y el sábado se va a decir de vos, che, Soledad Villamil, además de ser una gran actriz, qué buena cantante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Soledad, por esta movilidad que has tenido. Cariño, muchas gracias. Un beso grande. Un beso, chao. Soledad Villamil, en la calle de todos los encuentros. Un beso grande.